Un nuevo tratamiento con senolíticos para curar la visión de diabéticos ya está muy avanzado en las pruebas clínicas en humanos. Hace pocos meses, la empresa Unity Biotechnology anunció un resultado positivo de una prueba clínica de fase 2 para el edema macular diabético. Ahora, solo falta la fase 3 para que el tratamiento pueda llegar al público. Unity es una empresa de biotecnología ubicada en Estados Unidos que tiene como objetivo realizar tratamientos para tratar o revertir las enfermedades y los daños del envejecimiento. Entonces, es una empresa de biotecnología enfocada en el rejuvenecimiento humano. Su especialidad es desarrollar tratamientos para matar o remover las células senescentes. Las células senescentes son células que se acumulan con la edad que recibieron el apodo de células zombies porque ellos no se mueren cuando deberían y empiezan a presentar comportamientos nocivos al cuerpo y a las otras células. Todas las células poseen un ciclo celular que tiene varias fases, incluyendo la división celular, que es cuando las células realizan mitosis y una célula se transforma en dos células. Sin embargo, después de diversas divisiones, en determinado momento las células no consiguen más multiplicarse porque ocurre el acortamiento de sus telómeros, que son las puntitas en las extremidades de la cadena de ADN y sirven como una protección para toda la cadena de ADN. Cuando llegan a este punto, las células en general simplemente se mueren pues ellas activan un mecanismo llamado apoptosis que lleva a un suicidio celular. Sin embargo, en el caso de las células senescentes, a pesar de que no consiguen más multiplicarse, el mecanismo de apoptosis no se activa y ellas siguen vivas en ese estado llamado de senescente, que es un estado en que la célula no se multiplica ni se muere. Entonces, ellas se quedan en un estado intermedio. Por eso que muchas personas dicen que son células zombies. Sin embargo, como muchas cosas de la naturaleza, las células senescentes tienen varias funciones importantes en el cuerpo. O sea, ellas no son necesariamente malas. Están muy involucradas, por ejemplo, en los mecanismos de cicatrización. Pero con el avance de la edad, ellas se van acumulando en grandes cantidades en los tejidos del cuerpo y traen algunos problemas a la salud. Una de las cosas que la acumulación de estas células hace es empeorar el funcionamiento del sistema inmunológico. Los ancianos tienen un sistema inmunológico más frágil que los adultos más jóvenes. Y cuanto más avanzada es la edad del anciano, más difícil es que se recupere de una infección. Por eso, tantos ancianos se mueren de neumonia o otra infección. Bueno, pero volviendo a Unity Biotechnology, ella es una empresa que desarrolla tratamientos para la eliminación de células senescentes, que son tratamientos conocidos como senolíticos. Y ella desarrolló un senolítico para el tratamiento del edema macular diabético. El edema macular diabético ocurre como consecuencia de la diabetes, que causa una pérdida progresiva de la visión de las personas diabéticas. El único tratamiento para el edema macular diabético son inyecciones intraoculares, o sea, inyecciones directo en el ojo que tienen que hacerse con una cierta frecuencia para que se vuelva parcialmente la visión, que ya empeoró un poco. En estas inyecciones es administrado el medicamento llamado anti-VEGF. Incluso, este tratamiento no es solamente administrado para el edema macular diabético, sino que también es usado para la degeneración macular que ocurre naturalmente con la edad. Entonces, Unity Biotechnology desarrolló un senolítico y resolvió probarlo como un tratamiento para el edema macular diabético. El senolítico fue probado en 50 pacientes que tenían esa enfermedad que tomaban inyecciones recurrentes de anti-VEGF. Entonces fue administrado el senolítico de Unity. Y lo que se observó es que la mitad de los pacientes, en un periodo de un año, no necesitaron tomar nuevas inyecciones de anti-VEGF. Siendo que solamente el 22% de los pacientes del grupo control no necesitó tomar nuevas inyecciones de anti-VEGF, también en un periodo de un año. Los pacientes del grupo control también recibieron una inyección intraocular, pero de un placebo. Además, se verificó en las pruebas de vista que las personas que hicieron el tratamiento de Unity consiguieron leer una línea más. Si ustedes ya hicieron una prueba de visión, saben que se hace con varias líneas de letras que van haciéndose cada vez más pequeñas. En el caso de la prueba de este senolítico, las personas que hicieron el tratamiento consiguieron leer una línea más. O sea, consiguieron leer letras todavía más pequeñas. Entonces, esta es una prueba clínica. O sea, una prueba en humanos. Y ya es una prueba de fase 2. Lo que significa que ya se verificó en la fase 1 que el medicamento no es tóxico. O sea, que no es nocivo para los humanos. De manera que esta prueba de fase 2 mostró una mejora real en humanos con el tratamiento. Que es un tratamiento rejuvenecedor porque las células senescentes van acumulándose con la edad. De esta forma, las personas jóvenes no tienen muchas células senescentes acumuladas. Ya sea en el ojo o en otros lugares del cuerpo. O sea, esta es una noticia muy buena e interesante para el área de rejuvenecimiento. Porque finalmente tenemos una fase 2 para un tratamiento con senolíticos. Que es un tratamiento rejuvenecedor con resultados positivos en humanos. Ahora, el medicamento necesita pasar por la fase 3 de pruebas clínicas para ser aprobado para venta y uso de la población. En general, la fase 3 es bastante cara. De modo que probablemente la empresa va a empezar a juntar dinero buscando inversionistas. Y por eso anunciaron el resultado de la fase 2 para conseguir atraer financiación para conseguir hacer la fase 3. Entonces, si Unity consigue las inversiones necesarias es posible que el tratamiento llegue al mercado en algunos años para el edema macular diabético. Posiblemente, también se podrá usar para la degeneración macular relacionada con el envejecimiento. Que también tiene una causa muy parecida. Entonces es eso. Si te gusta este tipo de video, suscríbete al canal, hace clic en me gusta o envíalo a otras personas. Hasta el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!